Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Aproximadamente el 40% de las personas sufren de dolor abdominal superior. Esto aumenta con la edad y es más común en las mujeres. Y nos afectan actividades como la actividad física, la actividad social, el comer, el dormir y el empleo. Es la dieta y te preguntarás por qué la dieta. Porque al momento de decidir empezar a hacer dieta lo hacemos impulsivamente. Lo cual nos lleva a efectos contraproducentes con la salud. ¿Y cuáles son los errores más comunes al momento de hacer la dieta? Sartarse una comida, seguir el régimen de un amigo, pesarse todos los días, valorar mal las calorías, renunciar a los hidratos que son el azúcar, el pan, la leche, sus derivados y los tubérculos. Comer solo alimentos light y no hacer actividad física. Ahora es momento de darte unos tips que te van a ayudar mucho con tu alimentación y la nutrición. Nueces y semillas, carbohidratos no refinados que son los elaborados con granos enteros. Bananas, espinacas, alimentos ricos en omega 3 como el salmón, la trucha, las semillas de chía, linaza, nueces y algas. Huevos, pescado, sopas ligeras, almendras, ensalada como entrada, legumbres y palomitas de maíz caseras. ¡Gracias!